Seguimos disfrutando de algunas buenas canciones del último Maipú en concierto donde se presentaron los músicos Adriana Bonicio y Sergio Sainz interpretando algunos de sus mejores temas. Casi lo mismo, solo cambia el paisaje, a recordar que nunca se ve arriba del cielo si lo raso oí tu foto en la pared. La moda ha cambiado un poco mi vida, va en un pelo largo todos parecen soldados. Me siento parado en un certerio, me recibió el frío y hubo el gobierno, mi hija no recuerdo ni tu cuerpo. Y ahora me voy, mi hija, para vos lo soy muy extraño conocido. Si no estoy llorando, no ves como me aguanto. Debado de la cama, las horas y mis zapatos. Mil gracias por todo. Salgo a la verja, parecía ruido, en la estación retúa la estrella del norte. Vení a verle cuando salgas, me dijo el turco. Todos los días no hay problemas de laburo. Solo algunas noches, solo algunas noches, salís a trabajar. No hay problemas de laburo. No hay problemas de laburo. No hay problemas de laburo. Se pierde vuelo, se gana. La lucha es de igual a igual contra uno mismo. Y eso es ganar. No te pares, no te mates. Solo es una forma más de demorarse Recuerdo la quietud de la tierra La que brilla hasta adentro Se cree más en los milagros A la hora del entierro Este hombre trabajó ¿Quién escribirá su historia? La carne seca, la viuda que sueña Los amigos que siguen igual La gloria en zapatillas, el florero vacío ¿Quién sabe si se puso a pensar? ¿Para qué vivo? ¿Vivo para no perder? Voy hacia el fuego como la mariposa No hay rima que rime con vivir No te pares, no te mates Solo es una forma más de demorarse 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 Solo es una forma más de demorarse